¡Ya está! Vamos a tener que vencer a un enemigo Un jefe de los que se convierten en pintura Si la memoria no me falla ¿Qué nos va a ayudar a conseguir una nueva llave? Nada más vamos a comprobar Porque la verdad es que Sí, estoy comenzando a recordar varias cosas Pero miren, justamente No, me equivoqué, aquí no es Vamos a hablar con Taudet, a ver qué nos dice ¡Ay, se me acaba de caer algo bien importante! ¡El hilo doro! ¡Y no es un albur, cabrón! No te preocupes, yo me encargo Por algo soy plomero ¡Uy, sí, tienes razón! No entiendo nada de malo tirar la leche Supongo que si le jalas no importa Se va el tamarino bien a gusto Bueno, échate unas nutrias, Mario Yo te dejo si quieres Vamos a recargar la vida ¡Wow! ¡Wow! Estos Taudet son muy extraños A ver, vamos a abrir esta cosa ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Cómo es que se te cayó una mega llave sota, Taudet? ¿Cuál es tu problema? Tengo manos chiquitas Ah, bueno, está bien Vamos a tomar esto ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Hoy se come Y esa llave nos permite ir hasta allá ¡Uf! Con razón a eso se refería el profesor desastre Que nos laváramos la carita ¡Oh, sí! Un corazoncito ¡Woohoo! Y aquí no tenemos nada A ver, vamos a ver si puedo absorber este papel Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Eso! ¡Bien! Papantla Según yo, esto se puede jalar, ¿no? No, no me deja jalar Ni pex Vámonos Nada más vamos a verificar si de pura casualidad hay algún Boo por aquí Aquí no hay Boo Qué extraño que no haya algún Boo Ah, no, porque no ¡Ey! ¿Y tú de dónde saliste? ¡Ah, es el de las bombas! ¡Ah, córrele, carnal! ¡Eh! A ver, tenemos acá Vamos a chequear esta sección Ah, miren, ya está saliendo el otro fantasmita Al rato les voy a enseñar al conde Drácula Que es como un compadre que se espanta con el juego ¡Ah! Chale, yo quería darle Bueno, mi pex Vamos a meternos por aquí A ver qué tenemos Me da miedo abrir la puerta Ahí te voy, men Ahí te voy, dude Abre, 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 abre Bien ¡Oh, no! Es aquí, ya llegamos con la vidente Ah, no, es la que nos cuenta la fortuna ¿Cómo se diría? Fortune table Ah, pues sí, la vidente Suena bien, suena bien Vamos a ver qué sale aquí No sale nada Acá tampoco Sí, pues creo que voy a tener que hablar con ella A ver si podemos pasar a la próxima sala Ah, mira, sí podemos pasar ¡Oh! No, eso no tenía que pasar Eje, jeje Pinta muy mal Yo, baby Hijo de su madre A ver, a ver, a ver Vamos a utilizar el reflejo del espejo Perdón Para atrapar a estos mens Ahí está ¡Bien! ¡Echale, échale, échale, échale! A ver si esta cosa me da algo Eh, un corazón Corazón de melo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Excelente ¿Qué? ¿Otro corazón? ¡Ah! No, bro No, bro Esperen Esperen Ahí está Uno menos ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oh, no, ven, al otro! ¡Uh! ¡Oh! Se me escapó Ok, 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 ok Todo bien Todo bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¡Párale, carnal! ¡Órale! Ahí está, ahí está Cor, 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 cor Ah, mugre, succión a entes, tres mil ¿Cuál será la de Louise Mansion 2? ¿Cómo se llamara? Ya no, ya no me acuerdo Era la cinco mil, según yo, ¿no? La succión a entes cinco mil ¿Ustedes se acuerdan? O era cuatro mil ¡Ah! Bien Hmm ¿Cuántos fantasmas nos faltan? ¡Oh, no! Ahora son dos ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué intensidad, señoras y señores! A ver, vamos a ver qué sale ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ya tenemos el superpoder de fuego! ¡Oh, no! ¡Nos están hablando! ¡Hello! ¡Hey, Mario! ¿Cómo estás? ¿Qué has encontrado por ahí? A ver, déjame ver Ahí está Es la medalla de fuego elemental ¡Puedes utilizar el elemento de fuego! Sí, señor Con eso puedes tomar Fantasmas de fuego elemental ¿Qué? ¿Qué es un fantasma de fuego elemental? Bueno, ellos se presentan Y se parecen con fuego Esos compadres de Temen Son, más bien, son de fuego puro Si así le quieres decir Si te acercas a una flama Se van a sorprender por tu presencia Y se espantan en el aire Y probablemente los comes luego, luego con la aspiradora Después puedes sacar fuego Con el botón L Puedes derretir lleno Encender pilas Y hacen cositas así bien chidas, carmen Un metido no puede ser en la parte de abajo de tu pantalla Así que ten mucho cuidado con el elemento Que estás utilizando, ¿verdad? Bueno, por ahora puedes utilizar El elemento de fuego Para detener a algunos fantasmas Dilemente es un pequeñón ¡Ahí nos vemos! Y no digas que nunca te metí Primo Primo El primo Mario ¿Qué está? Oh, oh Ahí está el elemento de fuego Oh, no Ahí vamos a echarnos el follito Eso A ver qué pasa si prendemos por aquí No pasó nada Espera, creo que había Por aquí Ajá Aquí está A ver, está parpadeando Aquí ¡Vamos a atrapar a este fantasma! ¡Ja, ja! ¡Ve, malea! ¡Kung-Boo! ¡Kung-Boo! Ja, como Kung Fu Qué buenos nombres Me caen muy bien estos bus Son muy tontos, definitivamente A ver, vamos a prender ahora Estas velas de por aquí ¡Oh! Y ya con eso se abrió aquí ¡Ah! Él me acordaba de eso ¡Ulalá, señor francés! Ok En teoría Si iluminamos esta sección La vidente debería de aparecer Si no me falla la memoria Aunque según yo Era suficiente con la Con la lámpara de mi aspiradora Pero a ver, vamos a ver ¿Qué conseguimos? ¿Qué salió? ¡Oh! Una llave ¿What? No recordaba eso Esa llave me lleva ¡Oh! Hasta la izquierda De este mismo piso ¡Ok! ¡Hola, hola! ¿Cómo está? Señor avidente ¿Me puede escuchar? Ah, cierto, cierto A ver, para Y para que el avidente Hable con nosotros Tenemos que echarle La luz A su Esfera mágica A ver qué sucede Ahí está ¡Hola! ¿Cómo está? Eh, hello ¿Qué es lo que buscas de mí? ¿Quién eres? Yo soy Madame Claire Voy Me gusta analizar Ítems Tirados Posesiones De otras personas Vibraciones Altas En mi espíritu Si encuentras Los objetos De alguien Debes de traérmelos A mí Te enseñaré Todo lo que mi visión Me permita Ok Bueno, ya sabemos A qué se refieren Pero para los que no han jugado Luigi's Mansion O no se acuerdan No los voy a spoilear Por ahora Conseguimos una llave Extra Que se encuentra Por acá a la izquierda Entonces vamos a analizar Qué podemos encontrar Chicos ¡Ay, Dios! Cámate, cámate, cámate Cámate, cámate Cámate, cámate ¡Ay, Dios! ¡Esperen, esperen, esperen! Muy grandes murcielaguitos Echale, échale capaz Eso A ver qué tenemos por aquí Un champiñón enano En faldra Abramos esto Y a ver a dónde vamos a parar A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Llévate Oh, no ¿Hola? ¡Ay, Dios! Esa loca luego se me iba a aventar ¿Qué te pasa? ¡Qué falta de respeto! O sea, hello ¡Uh, dinero! ¡Oh, no! Esas mves me Me desesperan los ojos Porque aparte Te quitan vida Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Venga, espérate! ¡Uf! ¡Venga, reven, reven, reven! ¡Eso! ¡Ugh! ¡Ugh! Eso fue fácil Eso fue fácil A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Ojo! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Dinero es amor! ¡Dinero es vida! ¡Dinero es amor! ¡Dinero es vida! ¡Qué buen día para estar con vida! ¡Porque tengo mucho dinero! ¡Oh, no! ¡Ah! No era ahí ¡Oh, no! ¡Me equivoqué! ¡Oh! ¡Ay! No esperaba eso ¡Ja, ja, ja! ¡Chale! ¡Qué cruel! No puede ser ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, ahí está Ok, ahí está ¡Soy Boogie! No entiendo ¿Cómo que se llama Boogie eso, man? Un poco confuso Ya casi llegamos a los 10 Vamos a una quinta parte Al instante, amigos Al instante Vamos a guardar nuestra partida Y vámonos a la siguiente sección Según yo Esta puerta debería de poderse abrir Ok Ah, sí De hecho Ya, ya, ya Ya me acordé Aquí viene El señor de las velas Tenemos que ir aquí afuera Para poder activar Al próximo fantasma Que es muy importante Para conseguir el 100% De este juego Entonces Nos vamos a ir Todo así Todo así Todo así Todo así Vamos para acá Y aquí Vamos a ver Un candelabro de velas Flotando Por si ustedes no se acordaban Ahorita les voy a presentar Ahí está Hasta la música cambia ¿Ya escucharon? Entonces Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Ay, ay Mugres Insectos molestos Cámese, cámese, cámese De hecho ahí se ve la silueta Miren, ¿ya vieron? Está este señor Y nos dice Ay, ay, la hermosa melodía No me va a dejar Tiempo en el día ¿Qué debo de hacer Para ganarme su corazón? Pasión Sí Ay, eso es Le enseñaré mi corazón Por ella Mi pasión incandescente Le hará derretir su alma Este No, bro Ah, espera Bueno, creo que me está dando La señal Justamente de la pasión de fuego Ahí está Como ustedes pueden ver ¡Ah, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Se mueve bien chistoso el men Ay Ahora me pegó ¿Cómo va gritando? ¡Caca! 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 Ay, pero se fue para la derecha el men Oiga señor ¿Qué hace? Cámese ¿Se me está quitando vida O no me está quitando vida? Ya no sé qué está pasando Ay, córrele carnal ¡Córrele! 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 Ahí está, ahí está Listo Entramos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Eso Ajá Lo hay que seguirlo Hay que seguirlo Lo seguimos, lo seguimos Y este men nos va a ayudar A conseguir un montón de dinero aquí Ah, pues sí Es justamente El cuarto del mayordomo Ahí está ¡Oh, no! No, mamá Lo único que tenía que hacer Era sentarse y ya Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Se está sentando Se está sentando Ya más tranquilo Como que no tiene mucho sentido Pero bueno Ahí está ¡Córrele! Oye, ¿y ese menú tiene cama? ¡Cobrecito! ¿Qué clase de maltrato Es ese para un mayordomo? O sea Trabaja para ti Debería de tratarse con respeto Ahí está, ahí está, ahí está Ya casi, ya casi ¡Listo! ¡Oh, no! Me hice chiquito ¡Córrele, carnal! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡No, no puede ser! ¡Oh, no! Así no tengo mi aspiradora ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, lullardo! Mariano, Mariano, Mariano Ahí está Se cambió de lugar el men Ahí está ¿Ahí sale algo? Hijo Ok Ok No Ahí va, ahí va, ahí va ¡Me encontraste, picabú! Eso es como una jerga de Estados Unidos O del habla inglesa Ya con eso tenemos nueve, chicos Tenemos nueve ¡Oh, es que emoción! Me encanta cuando las cosas salen como uno quiere Muy bien Ya tenemos al bú de esta sección Según yo No, creo que no es aquí O si es aquí Debería de haber por aquí Un secreto ¡Oh, oh, oh! ¡Miren lo que encontré! Eh, ahí está ¡Bien! Un súper diamante Que francamente no sé qué hace Pero me agrada Vamos a ver si podemos conseguir Algún otro secreto Ah, mira, aquí hay uno No, pues no, no pasa nada Listo, ya terminamos de seccionar todo ¡Ajá! Aquí está Justamente aquí Cuando se ponen a analizar las esquinas O las paredes de los cuartos Pueden encontrar ratoneras Si las escanean ¡Tarán! Uno se encuentra secretos así Está bien loco esto La verdad es que Son extras que yo no sé Si en alguna parte del juego Te lo dicen que lo puedes hacer Según yo Jamás lo han hecho Está Está muy interesante Francamente Cómo Este Cómo tienen este tipo de secretos Para que saques la mayor cantidad De dinero posible ¡Oh, sí! Dinero, 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 dinero ¡Uuuh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí, soy rico! A ver acá ¡Ay, no! ¡Jesucristo! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡Ahí está! ¡Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo! Si se acaban de dar cuenta Capturamos a un fantasma de hielo Estaba emitiendo un poco como de Vaporcito Cuando hacen eso Tenemos que utilizar los elementos A nuestro favor En estos momentos Nada más tenemos el elemento Este, de fuego Para que lo tengan presente Por si ustedes Por si ustedes todavía no lo juegan O lo van a jugar O ya lo están jugando conmigo Porque mucha gente de repente Se pone a jugar conmigo Mientras estamos jugando el juego Eso está muy, muy chido Y se los agradezco mucho En los comentarios A los que nos han mandado correos Diciéndome eso A ver qué tenemos aquí Oh, sí, un corazón Ay, sí, esto sí A ver si me cae bien No te caes, no te Eso Ok, ahora abramos este Oh, Dios Listo ¡Cuchao! ¡Excelente! ¡Oh, no! ¡Otro de estos! ¡Ya basta! ¡Llévatelo! 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 ¡Ja, ja! Limpiamos esta zona Mejor que con Fabuloso y Maestro Limpio ¡Nada como la Succionaentes 3000! ¡Hija! Succionaentes Arregla tus problemas Oh, 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 oh ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido! Que va a desaparecer Mi dinero, carnal No más, está bien, está bien Son muchos diamantes Y demás, pero Me preocupa que desaparezca Mi dinero Oh, no, ya desapareció ¿Por qué, bro? ¿Por qué? ¿Está aquí? No, no está aquí A ver, acá No, se cambió de lugar Ajá, aquí está ¿Aquí? No, no está aquí A ver, acá No, no está tampoco aquí Tampoco Oh, come on, bro Ahí está ¡Let's go! Se llama Goombu ¡No! ¿A dónde vas, Goombu? Ándele Nadie se mete con Mariano Osorio Ya iba a decir, billardo Ya tenemos 10 fantasmas, chavos No manches ¡Qué loco! Son un montón Muy bien Supongo que tengo que regresar por aquí Ajá, ahí está Eh... No es muy amable este juego Este es común Muy bien Aquí ya no debería de haber nada Ah, no Sí, ya me acordé ¡Ah! Ajá Ahí está Oh, my gosh Encontraste la gorra de Luigi Hay que llevársela al avidente A ver, vamos a llevársela al avidente Cucha Let's go Cucha Ay, 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 cálmate, cálmate, cálmate Se me olvida que esos men molestan todo el tiempo Hay que tratarlos de evitar en la medida de lo posible Pero bueno Entonces vamos con la vidente a ver qué es lo que nos dice de la gorra de Luigi Hola, señora, oiga Le traje algo muy importante Necesito que me ayude, por favor Eso, eso, eso Oh, come on Está, 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 está Eso Liz, ayúdame ¿Qué objeto tienes ahí? Enséñamelo, por favor Zama Dante Airboya Oh, qué es esto Oh, pero si es la gorra de Luigi Wow, por qué está tan limpia Como si alguien la hubiera lavado Perdón, a veces me encanta agregar un poco de drama, ya sabes Para los clientes ¿Ah? Un momento ¿Dije Luigi? ¿Será? ¿Será posible ese Luigi? Oh Ahora entiendo todo mejor Así que ya lo había visto antes Pero ahora lo veo Realmente lo veo Así que tú eres el hermano del famoso Luigi Y has venido aquí para poder encontrarlo Bueno Vaya que eres un gran hermano mayor, eh Ay, perdón No me río mucho Oh, oh, aquí vienen Oh, los espíritus vienen Vengan espíritus Vengan espíritus de poder Vengan espíritus de la evidencia Enseñenme las terribles cosas que ocurrieron aquí esta noche Cristal de orbe Cristal de orbe Símbolo de mi clan Usa tu poder para poderme enseñar todo lo que puedas Digo, todo lo que Eso Enséñanos todo lo que puedas Enséñanos a Luigi La luz de los espíritus viene Enséñanos lo que nos espera Ok, ok Veo Veo que Luigi está vivo Bueno Al menos no está en el mundo espiritual Pero uno no podría decir Que está vivo Ay, perdón Perdón ¿En qué estábamos? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Eh Mmm Los espíritus se quedan en silencio Oh Eso es todo lo que puedo decirte por ahora Tráeme más cosas de él Y te enseñaré más de tu hermano Esta pista ya no nos habla más Ok Lo haré señora Trataré de hacerlo Ok Pues vámonos entonces A continuar por la siguiente sección Oh, sí Un corazón por favor Gracias, gracias, gracias Oh, come on, come on baby Ahí está Bien Excelente Ahora la pregunta del millón es ¿A dónde hay que ir ahora? ¿A dónde vamos a parar? A ver Vamos a checar en la parte de aquí abajo A ver si ahora sí ya se puede hacer algo Ah, no No creo que se pueda Porque según yo Esa parte de allá abajo Se activa Cuando cae el trueno Y se va la luz Entonces ¿Qué nos estará faltando? Oh, wow, wow Ahora son dos Oh Wow Toxie Búscale A ver Vamos a buscar a los bus Que se encuentran por aquí Rapidísimo Para avanzar En esta sección A ver Aquí creo que hay uno A ver si sale Uy Pero de su madre me timó Ok A ver Este por aquí Oh Condenado Mugre fantasmón Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Soy Soy Búlala Búlala Échale Échale Capaz Échale 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 Y listo Once bus capturados Fantástico Mario Ahora mándame al fu Excelente Vámonos Tan 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 Ok Continuemos entonces A la próxima sala Para capturar al otro bus Que se debería de estar Por aquí Ok No, 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 no No está aquí Hay algo por aquí Ajá A ver, aquí No Ok Más arriba A ver Ahí hay algo No puede ser No 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 Ahí está Ahí va 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 Ajá Ese se llama Gameboob Qué chido ¡Ey! Ah, mugroso fantasma Tenemos que ir por él Rapidísimo ¡Ey, mugroso! Ven acá ¿Dónde crees que vas a ir? ¡Ey, ey, ey, ey! Ven acá ¡No! Mugroso Este se está poniendo difícil, eh Se está haciendo del rogar Ese mugre Gameboob Está bien, bro Te respeto Pero ya fue mucho Vámonos a casa Regresa acá Buen, chico Ya tenemos 12 de 50 Pero no parece que eso sea el progreso que necesito para continuar con este juego ¿Cuál es la pregunta del millón? Ni yo la sé Una cosa que se me había pasado, chicos Es que aquí en el cuarto de la viviente van a poder encontrar un secretazo En la parte de atrás de donde está ella, ¿ya vieron? Si escaneamos esto, nos sale este quesito Tenemos que atrapar a ese ratón dorado Que sale en... Oh, no Ahí está, ahí está, ahí está Y nos da un montonal de dinero Como se acaban de dar cuenta, mi gente Esos corazones Esos, este... Quesitos los podemos encontrar en varios lugares del juego Que les voy a estar enseñando durante el gameplay Listo Ya que capturamos esto Ahora sí Vámonos de aquí Y vamos a la siguiente sección Ah, mira, aquí hay otro Eh... Comida Digo, dinero Bueno, es lo mismo Eh... Uuuu Uy, cuánto dinero, carnal Cuánto dinero Uy, tiene una orden de tacos con esto Listo Bien hecho Entonces, ya hicimos esto Vámonos para la izquierda Y por acá ¿Se acuerdan de la música que nos estaba diciendo el mayordomo? Vamos a tratar de entrar aquí Ah, no puedo pasar Ah... ¿Saben qué? Creo que se me pasó Tomar la llave Del mayordomo Cuando lo capturamos Por meterme a la ratonera Ah, sí, mira, ahí está Se me fueron las cabras bien macizo A ver, vamos a abrir ¡Abrete! Listo Oh, sí Conseguimos esta llave Que nos va a permitir abrir Justamente el cuarto Al que acabo de ir O sea que se me hostigaba bien macizo A... A la chica que toca ahí ¿Verdad? Bueno, espero que sí estuvieran enamorados Porque si la chava no le correspondía Super Mega F Por eso no A ver, a ver, a ver Vamos a poner la llave Sushky En esta ocasión Me encanta que aparte Los diseños de las puertas Son diferentes Está muy chido eso Me gusta mucho Ese es el 10 de días De Luigi's Mansion Es esta cinemática Que están viendo en estos momentos Oh, rayos Ya no me acordaba de esto Oh, ya recordé ¿Dónde está la chica Que toca el piano? Ok, no, no está funcionando Ah, cierto Tienen que empezar a sonar Todos los instrumentos Ajá Ahí está Tenemos la marimba Y ahora va el chelo Oh, sí Un poquito de percusión Bien Percusión 1 Percusión 2 Percusión 3 Vamos a ver por acá Ah, el arpa Por supuesto Bien Y finalmente El trixofón Porque no sé qué es eso Bien Rolota Oh, sí Mi tema musical, gente Ah, mira Ya despertó ¿Moli? Mi nombre es Melody La gente me llama La belleza espectral Por mis melodías Por mis melodías armoniosas Ay, qué buena Rolota Te acabas de aventar No me había sentido Tan feliz Desde hace años Debes de tener Un oído muy delicado Para la música ¿Te encantaría Escuchar mi sonata De piano? Por supuesto que sí Ok Aquí va Rolota A ver De qué juego es La primera aparición De esta canción A ver si ustedes Se la saben Ahorita Tenemos que contestar Una pregunta A ver qué nos dice A propósito ¿Qué imagen piensas Que el compositor Utilizó para crear Esta pieza musical? Es una respuesta Muy sencilla Es el agua Porque es el del Segundo nivel Según yo Cuando entras al agua Por primera vez En Super Mario Bros Uno de Nintendo Entertainment System Vamos a darte Agua Primo Primo ¡Exacto! Así es Le anotaste Muy impresionante Supongo que no voy a Tenerme que contener Contigo ¿Te gustaría Tener una batalla Con mis piezas musicales? Este Sí Oye Va Échale 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 Casual Me van a atacar Como si nada Ahí está Engaché Para acá Engaché Para acá Mira Melody Me caías bien Pero así no se puede Trabajar Amiga Se cierra La El estudio De música Ahora Bien hecho Hoy se come Hoy se come A ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Más dinero! Sí Hoy se come Bien 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 A ver Vamos a abrir esto Que nos da una llave Ajá Ahí está la llave Sushki Oh yeah Y esto nos permite Ir Ah pues es aquí Abajito Está en corte Nada mal A ver Vamos a darle Oh se está poniendo Otra vez la rola Ahí está Ahí está Bien 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 Hijo de tu madre Se me escapó ese Ok no es aquí No es aquí No es aquí No es acá No no es aquí Ay acabo de ir Mugre Eres bien troll Carnal ¿Qué? Soy un bumeo What? ¿Qué significa eso? No digo bu Ey ven acá Ven aquí papu Ven acá Se regresó Cómo me choca que hagan eso Ojalá los pudieras quemar Para que le bajen Así un groso Desastre No 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 ¿A dónde vas? Buen chico Trece Bus capturados Yo sé Yo sé Señor Desastre Yo lo sé Bien Vamos a guardar la partida Ya ha llegado el momento De terminar Con un episodio más De Luigi's Perdón De Mario's Mansion Amigos míos Si les gustó Este episodio Háganse sonar aquí abajito En los comentarios Y si quieren que continuemos Recomendaciones Entre otras cosas más Aquí abajito Los ando leyendo Mil gracias por haberme acompañado Nos vamos en el próximo episodio Donde estoy segurísimo Que ahora sí vamos a acabar Con el área 2 Ya saben que como siempre Yo soy Alex Herrera Y en caso de no volverse a ver Salud ya Buenos días Buenas tardes Y muy buenas noches Yorayo Los ando . . ¡Suscríbete!